Hola amigos y amigos, acá estamos en el gimnasio Tim Pardo con realmente una campeona de primera, Jessica. Jessica, cuéntanos, ¿cómo está tu carrera hoy en día? Bueno, hoy en día estoy entrenando suave nomás y estudiando, terminando cuarto medio. Jessica, ¿cómo te ha recibido la familia Tim Pardo? ¿Cómo te ha recibido? Muy bien, muy bien me ha recibido, la verdad que ya estoy hace un año aquí con el profe Claudio y también con Carolina y la verdad que muy bien, hace un año que estoy acá y estoy muy contenta. Jessica, hemos visto de ti muchos videos en que sales espectacularmente peleando con diferentes campeonas de distintos niveles, tanto latinoamericanos como mundial. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti y cómo ha sido transmitirle a tus nuevos alumnos aquí en el gimnasio Tim Pardo? La verdad que para mí ha sido una excelente trayectoria de mi carrera boxística y ahora estoy mezclando lo del Tim Pardo, mezclando con lo de Jessica Marco. Entonces, mezclo los dos y los incorporo a los alumnos. Esos dos, mi boxeo y el boxeo del profe Claudio los incorporo también a ellos. Lo practico yo y los incorporo a ellos. Jessica, cuéntanos un poco más de tu relación con la actual campeona chilena Crespita Rodríguez. ¿Cómo se ha dado de eso? Ahora, claro, con lo que te ha enseñado el profesor Claudio, acá mismo en el gimnasio. La verdad que muy buena la relación yo con Carolina. Y ahora, bueno, con esto que ha sido mamá, ha estado un poco en los entrenamientos, la he visto poco, pero ella pronto retomará de vuelta. Así que ahí estaremos para acompañarnos. Y muy bien, la verdad que no sé qué decirte. Bueno, muchas gracias, Jessica. Por favor, invita a nuestro usuario por plataforma de conexión a que te sigan en tus redes sociales y a que sigan, obviamente, a gimnasio Tim Pardo. Ya, bueno, un saludo grande para toda la gente. Y, bueno, invitamos a todos a que vengan aquí al gimnasio Tim Pardo, que está ubicado en Vicuña Maquena y 10 de julio, al 08. Así que ahí lo esperamos a todos. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Que te vaya muy bien en tu vida profesional y en tu vida también intelectual. Gracias. Gracias.